y bueno en la identidad es lo que vamos a tocar el sistema cerrado como decíamos un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior en pocas palabras todo lo que es sistema cerrado para el primer parcial sistema cerrado la masa es constante es lo fundamental o sea que todo el primer parcial la masa va a ser constante ahora cuando digo masa hago referencia a la masa total de todo el conjunto o de todo el sistema no de A o B eso te dan cuenta y hay dos tipos de sistemas lo que es el límite fijo y el límite móvil eso hemos tocado el límite fijo la semana pasada lo que era el tema del recipiente rígido o tanque como se puede aparecer acá que es un cuadradito este límite fijo por más que se caliente o se enfría el volumen es constante ¿por qué? porque este recipiente no puede cambiar de volumen es decir por más que esté calentado o enfriado no se puede expandir tampoco se puede comprimir o sea que el recipiente acá sí o sí trabaja a volumen constante eso tenganlo en cuenta un recipiente rígido un tanque sí o sí a volumen constante no cambia de volumen y acá hay lo que es el límite móvil el que vamos a tratar lo que es límite móvil generalmente acá son los pistones o los cilindros émbolos que se grafica de esta forma un cuadradito y este es el pistón o el émbolo acá si yo lo caliento el pistón se puede desplazar hacia arriba hay una expansión si yo lo enfrío el pistón se baja hacia abajo hay una compresión o sea que el pistón acá siempre se mueve el límite va a ir moviéndose al momento de calentar volumen sube al momento de enfriar volumen baja es teoría entonces acá el volumen es constante pero en un límite móvil en un cilindro pistón este pistón de acá siempre se desplaza a presión constante o sea que el pistón siempre se mueve a presión constante tenganlo en cuenta límite fijo volumen constante límite móvil presión constante y toquemos el tema del límite móvil en el límite móvil acá se puede partir en dos partes lo que son el llamado sin topes y lo que es el con topes en la parte de acá lo que es sin topes a que hago referencia el pistón acá como ustedes pueden ver no tiene nada o sea no hay nada que lo pueda tener en la parte de acá se encuentra por acá vacío o sea está vacío y por acá está vacío o sea no hay nada que lo pueda tener o sea que es límite móvil pero acá no hay topes no hay nada que pueda hacer que esto se pueda parar entonces el ejemplo más típico acá siempre que ustedes vean lo que es un dispositivo pistón así como se ve acá en la figura que no tiene nada arriba tampoco tiene nada abajo que está así suelto acá decimos automáticamente que esto se encuentra en el equilibrio es decir que se encuentra equilibrada la presión interna con la presión externa eso tengo como concepto si ustedes lo ven así vacío o sea no hay nada arriba no hay nada abajo se encuentra así ah bueno está en un equilibrio por lo tanto presión interna igual a presión externa ahora hay exámenes que el ingeniero no te da la presión interna pero te dice la presión del pistón vale tanto la presión de la atmósfera vale tanto o sea ese caso si algún caso ocurre eso la forma de cómo calcular acá lo que es la presión interna es con esta fórmula acá si algún caso acá como ustedes pueden ver no me da la presión interna pero me da lo que es la presión del pistón y la presión de la atmósfera se lo puede encontrar con esta fórmula acá la presión externa y con esto digo no hay nada presión externa es igual a interna entonces ya tengo de cuánto la presión adentro si algún caso no me da pero son casos particulares o sea hay en casi pocos modelos no te dan pero vamos a ir avanzando poco a poco entonces el ejemplo típico acá el estado inicial se encuentra acá el pistón inicialmente vacío como acá no hay nada digo que es presión interna igual a interna está vacío muy bien yo acá comienzo el calentamiento comienzo a calentar lo que es este pistón de acá lo caliento entonces acá que ocurre este émbolo acá que se encontraba acá abajo sube hacia arriba o sea acá pueden ver está abajo lo caliento subió de abajo arriba pero como se desplaza el pistón es lo más importante que ustedes deben saber por teoría el pistón acá siempre se va a desplazar a lo que es desición constante esto siempre va a cumplir o sea que el pistón como se mueve a presión constante ahora otra cosa que acá siempre va a ocurrir acá es el tema de la masa como el sistema cerrado siempre la masa es constante o sea la masa nunca va a cambiar porque la masa no puede entrar tampoco puede salir o sea la masa está dentro del sistema entonces siempre que usted haga un pistón la masa constante siempre que el pistón se mueva siempre que ustedes vean que el pistón se movió de acá abajo arriba se mueve a presión constante tenganla en cuenta presión constante si se calienta ahora veamos el otro ejemplo este es el ejemplo de lo que es sin topes ahora acá cuando es sin topes hay ciertas cosas que hay generalmente acá consta de dos o más estados termodinámicos cuando acá hay dos o más hago referencia que esto acá puede que tenga tres estados cuatro cinco seis o siete depende de la enunciada que va a ir avisándome poco a poco otra cosa más acá eso es un proceso cuasi equilibrio cuando digo acá proceso cuasi equilibrio hago referencia que es un proceso ideal un proceso reversible que esto acá ocurre muy lentamente entonces acá cuando es ideal ocurre muy lentamente el pistón se mueve a presión constante eso cuando toquemos el segundo parcial vamos a tocar el tema de un proceso real que es muy diferente a un ideal que son solamente dos estados pero eso para el segundo parcial para el primero siempre es un proceso cuasi equilibrio o un proceso ideal que ocurre lentamente otra cosa más acá el pistón dentro del pistón siempre realiza trabajo es decir que acá hay trabajo ¿por qué? porque el trabajo simplemente es igual a la variación de volumen que hay y cuando el pistón de acá abajo que se encontraba se encontraba el pistón acá abajo al comienzo cuando el pistón se movió de abajo hacia arriba automáticamente existió lo que es un cambio de volumen y cuando hay un cambio de volumen entonces acá sí hay lo que es el tema del trabajo porque el pistón se está moviendo ya sea que se mueva hacia arriba o hacia abajo y esta es la teoría básica de lo que es el pistón hasta acá alguna duda que tengan antes de explicar lo que es el contópez porque este es lo más básico este es sin topes ahorita explicamos el concepto de contópez y después hacemos lo que es el mole examen ¿está clara la teoría? ¿o tienen alguna duda sobre eso? ¿qué pasa si tengo dos tipos de volúmenes el trabajo sería en dos tipos de trabajo ya que si tuviera dos tipos de volúmenes hubieran dos movimientos así que hubieran dos tipos de trabajo ¿no? si tuviera dos tipos de volúmenes hacer referencia que tenga una combinación o que se encuentre suelo porque si en un caso acá lo calentas subió hay un trabajo si seguís calentando sigue subiendo hay otro trabajo o sea es un doble trabajo para si lo calentas sube un trabajo de expansión y si acá lo enfrias y bajas hay otro trabajo ¿pero de qué? te compresionan o sea que siempre hay un trabajo siempre que ocurre un estado inicial a un estado final o sea de un estado uno a dos pero como te decía acá el ejemplo típico estamos haciendo de dos estados cuando hagamos el mole examen no solamente son dos estados va a haber varios estados y vamos a calcular el trabajo de uno a dos de dos a tres tres a cuatro cuatro a cinco y demás pero por el momento sí o sea mientras más estado haya hay trabajo en cada proceso o en cada etapa eso quiero que tengan en cuenta y la fórmula es la misma el trabajo de uno a dos dos a tres ¿alguna duda más? para que pasemos al contópez ya entonces pasemos al contópez de todas formas tu duda vamos a despejarla bien cuando hagamos el mole examen ahí vas a ver que sí vas a ver hay trabajo en cada estado o no hay trabajo ahí lo tocamos más profundidad veamos a la siguiente diapositiva el tema acá lo que es con topes esto acá es algo más particular porque siempre que sea con topes acá generalmente tengo por encima de dos estados es decir son tres estados entonces acá el ejemplo más típico siempre que tenga topes como ustedes pueden ver acá se encuentra de esta forma esta cosita que se ven acá este plomo se llama lo que son los topes eso que es lo que hace eso hace que el pistón no pueda bajar más abajo por más que se enfríe por más que la presión de afuera sea mayor el tope acá hace que no se baje hacia abajo es como algo que lo llega a estancar y hace que el pistón no baje más por encima así que acá cuando es con topes la presión interna va a ser muy diferente que la presión externa o sea son cosas diferentes y cuando acá es diferente entonces quedo acá debo cumplir unos ciertos pasos como ustedes pueden ver acá el paso 1 cuál sería acá el paso 1 yo acá debo igualar la presión es decir igualo la presión interna con la presión interna debo igualar esa presión para que recién se pueda mover entonces pasemos al ejemplo número 1 acá el estado número 1 que tengo acá si el tope se encuentra acá abajo o sea si se encuentra el tope acá abajo como ustedes pueden ver entonces acá lo que más o menos se dice que la presión de afuera es mucho mayor que la presión adentro así que acá pongamos el ejemplo digamos de acá hay 3 kilogramos fuerza presión externa pero acá solo tengo 2 kilogramos fuerza o sea que la presión de afuera es mucho mayor a la presión adentro por lo tanto como es mucho mayor el tope lo que hace acá este tope lo que hace es que no pueda bajar más abajo el primer ejemplo acá tomado que esto pueda subir arriba al momento de yo calentar lo que es este pistón acá yo lo aumento lo que es el tema de calor comienzo el calentamiento acá el primer paso que dice acá el primer paso dice igualar presión interna con presión externa voy a hacer el primer paso para un estado número 2 lo que hago acá es igualar si acá había 2 kilogramos fuerza al calentarlo acá llega a ver lo que son 3 kilogramos fuerza o sea acá se encuentra igualado yo lo caliento esto sube acá de 2 sube a 2,1 2,2 2,3 hasta que llegue a 3 ese proceso como ocurrió de 1 a 2 como ustedes pueden ver el pistón no se movió ¿por qué? porque el pistón se mueve siempre que se encuentre igualado ambas presiones así que acá por lo tanto ¿qué tendría? tengo que el volumen total es constante porque este volumen de acá no cambia volumen 1 es igual a volumen 2 se calentó hasta igual la presión interna al momento de calentarse acá el proceso es un proceso isocórico es un proceso a volumen constante siempre que yo voy a igualar la presión interna con la presión interna siempre se iguala a volumen constante porque no se puede mover lo que es el pistón así que acá se lo que es a volumen constante y bueno la masa constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado ahora ¿qué tengo acá? acá tengo lo que son 3 kilogramos fuerza la presión a fuerza y la presión adentro ¿cuánto es? 3 kilogramos fuerza si yo acá continúo el calentamiento continúo calentando ¿qué ocurre acá? yo lo sigo acá calentando continúo este calentamiento lo que acá ocurre es que este pistón de acá se comienza a mover muy lentamente hacia dónde muy lentamente hacia arriba es decir que de acá abajo subió hacia arriba pero ¿cómo se desplaza el pistón? y acá está el segundo paso el segundo paso acá una vez que se encuentra igualada a lo que es la presión interna con la presión interna se puede lo que es mover el pistón o se puede desplazar ¿y cómo se desplaza el pistón? se desplaza siempre a lo que es a presión constante es decir que el pistón se mueve a presión constante por lo tanto acá digo que la presión 3 es igual a la presión 2 entonces acá como pueden ver siempre que haya topes hay dos tipos de procesos un proceso a volumen constante y un proceso a presión constante nada más este es el primer caso que puede ocurrir cuando el tope se encuentra por acá abajo ahora no toquemos vamos a tratar lo que es otro caso cuando el tope se encuentra arriba que es muy diferente a eso entonces hasta acá alguna duda de este ejemplo de acá lo que hicimos que quiero que ustedes sepan que cuando hay topes siempre queda lo que es acá la palabra con topes que hace referencia al tope hace referencia a este cosito acá a este cuadradito y este cuadradito lo que hace es que no se pueda mover lo que es el pistón o sea que no puede bajar por debajo y acá la presión interna es diferente a la presión interna o sea son diferentes no son iguales por eso ocurre lo que es el tope para que no se pueda bajar o subir y ahora sí toquemos si no hay dudas el siguiente ejemplo cuando el tope se encuentra arriba es diferente son otro tipo de proceso acá acá el proceso es a volumen constante primero después a presión constante en la la otra manera de cómo interpretarlo se ve de esta forma si ustedes ven así el tope se encuentra por acá abajo ponemos acá el saltador el tope se encuentra acá abajo muy bien como el tope se encuentra acá abajo qué digo acá yo me fijo en la parte de acá donde está el lapicito ya en la parte de acá ustedes ven que en esta parte no hay tope es decir qué ocurre ahí si no hay tope se encuentra libre no hay tope arriba no hay tope abajo justamente donde está el pistón entonces qué digo acá cómo se encuentra el pistón el pistón acá se encuentra igualado es decir que la presión interna es igual a qué la presión interna es igual a la presión externa se encuentra igualada ambas presiones porque no hay un tope debajo del pistón que lo pueda tener está acá igualado obvio que el tope se encuentra abajo pero acá donde está el pistón no hay tope acá está vacío entonces acá al momento de yo enfriar lo que es este pistón si yo comienzo acá lo que es el enfriamiento qué ocurre acá acá la presión como se encuentra igualado hagamos el ejemplo típico digamos que acá sea 2 kilogramos de fuerza como se encuentra igualado acá igual es 2 kilogramos de fuerza yo comienzo acá el enfriamiento comienzo a enfriar lo que es este pistón al momento de enfriar qué ocurre con el pistón acá este pistón acá se desplaza hacia dónde se desplaza hacia abajo y cómo se mueve el pistón si estaba antes acá arriba o sea el pistón acá estaba arriba al comienzo entonces estaba por acá pero yo comencé a enfriarlo y el pistón acá bajó de arriba a dónde acá abajo como pueden ver bajó acá a la parte de abajo y muy bien entonces acá se desplaza el pistón como a presión constante se movió el pistón de arriba a abajo a presión constante ese es el primer proceso que ocurrió pero yo acá continúo enfriando o sea que acá cuánto es la presión afuera 2 kilogramos fuerza cuánto acá es la presión adentro 2 kilogramos fuerza yo acá continúo enfriando o sea acá sigue el enfriamiento sigue enfriando esto y qué ocurre entonces si sigue enfriando simplemente acá lo que hace el tope lo que hace este cosito acá que ustedes pueden ver lo que hace este tope acá hace que el pistón no pueda bajar más abajo o sea que se quede ahí atorado entonces yo acá seguí enfriando o sea comencé con el enfriamiento chocó el tope y continúo enfriando qué ocurre acá acá lo que ocurre es dónde está el puntero ya lo que ocurre acá es que no puede bajar como no puede bajar más abajo acá el tema del pistón y queda atorado cómo sería acá el proceso acá el proceso es a volumen constante ¿por qué? por más que se enfríe este pistón de acá no puede bajar más el tope hace que no baje abajo y hace que el pistón se quede ahí quieto entonces acá el volumen es constante el primer proceso a presión constante o sea que de 1 a 2 fue a presión constante porque el pistón se movió pero de 2 a 3 cómo fue acá el proceso es a volumen constante porque chocó el tope y una vez que chocó el tope no puede bajar más abajo pero acá qué ocurre con la presión la presión acá valía 2 de afuera si yo enfríe esto acá qué ocurre dentro de todo este espacio acá acá la presión comienza a bajar si acá valía 2 acá y yo continúe enfriando baja 1,5 1,4 1,3 hasta que más o menos él llega a quedar a un estado final acá pongamos un ejemplo que llegó a 1 el enunciado cuando haga problemas con este tipo de ejercicio el enunciado me dice hasta cuándo enfriar el enunciado siempre me da un estado inicial y me dice se enfría hasta que tenga una presión de 1 o se enfría hasta que tenga 50 grados o se enfría hasta tal punto siempre el enunciado va a decirme hasta cuándo voy a enfriar pero lo que quiero que ustedes sepan acá que si se continúa enfriando esta presión acá baja o sea que la presión acá del estado 3 va a bajar va a ser menor a la presión del pistón si valía la presión de exterior 2 acá la presión va bajando y puede que baje a 1 o baje a 0 depende depende del enunciado y bueno este es el segundo ejemplo que hay cuando el pistón está arriba pero el tope se encuentra abajo está claro acá el proceso como ocurrió de 1 a 2 y 2 a 3 porque hay otro tipo de ejemplo cuando el pistón se encuentra de otra forma y son tres formas que puede ocurrir pistón arriba tope abajo tope abajo y que suba arriba o en todo caso que el pistón el tope de arriba que ahorita tocamos alguna duda sobre este ejemplo acá para que pasemos al otro ejemplo ya pasemos al tercer ejemplo que sería el ejemplo más de acá este caso acá que puedo ver yo acá lo que puedo ver es que el tope se encuentra acá arriba justo por arriba muy bien como el tope se encuentra por arriba que tengo acá lo primero que hago antes de hacer cualquier problema debo verificar cómo se encuentra el pistón cómo se encuentra así que acá verifiquemos este pistón de acá si yo veo acá en la parte de esta no hay ni un tope no hay ni un tope ni en la parte de abajo ni en la parte de arriba o sea no hay nada que lo pueda detener entonces cómo sería acá el caso si no hay tope donde el pistón acá digo que la presión interna que es igual es igual a qué es igual a la presión externa como no hay topes la presión se encuentra igualado presión interna es igual a presión externa porque el tope se encuentra arriba no se encuentra por el pistón y si yo acá comienzo a calentar el ejemplo comienzo el calentamiento comienzo a calentar lo que es este pistón lo caliento si yo caliento este pistón acá qué ocurre entonces acá vayamos al ejemplo 2 este es el estado número 1 el estado número 1 y al momento de yo calentarlo tengo lo que es acá un estado número 2 para el estado 2 qué tendría acá el pistón cómo se movió el pistón se encontraba al comienzo a dónde se encontraba por acá abajo al momento de yo calentar lo que es el pistón ocurrió lo siguiente se desplazó de acá abajo a dónde acá arriba y cómo se mueve el pistón cómo ocurre ese proceso el pistón siempre se mueve como a presión constante eso quiere decir acá que el pistón se movió del estado número 1 al estado 2 a presión constante el proceso que ocurrió de 1 a 2 fue a presión constante y qué pasa si yo acá continúo calentando sigo con el calentamiento si yo acá sigo calentando esto qué ocurre acá como el pistón llegó al tope de arriba a ver donde está el resaltador como el pistón llegó justamente acá donde está el tope por más que yo siga calentando les pregunto ¿será que este pistón puede pasar el tope y seguir subiendo arriba o qué ocurre acá llegó al tope y yo continúo calentando qué ocurre con el pistón será que el pistón sigue subiendo se mantiene ahí o baja si sigue el calentamiento entonces acá sigue el ejemplo 3 el estado número 3 como tengo el estado 3 acá y llegó al tope yo sigo calentando sigue calentamiento el pistón acá no se puede mover más arriba o sea que el pistón quedó quieto entonces acá como se encontró igualada digamos que la pistón acá valía 2 entonces acá valía 2 muy bien se calienta la presión constante acá la presión vale 2 y acá la presión vale 2 chocó al tope sigo calentando al momento de seguir calentando acá qué ocurre de 2 a 3 como de 2 a 3 el pistón no se puede mover como sería acá el proceso es un proceso a volumen constante ¿por qué a volumen constante? porque el pistón no se puede mover más arriba es como decir se encuentra quieto ¿por qué? porque el tope se encuentra arriba y eso impide que el pistón suba más arriba entonces acá la presión de afuera ¿cuánto es la presión acá es 2 pero como ya acá continúa calentando este 2 acá va a continuar subiendo más como chocó al tope y no puede moverse arriba va a ir un poco en poco aumentando 2 2,1 2,2 2,3 hasta más o menos que llegue hasta que el enuncio miga hasta cuando calentaron acá voy a poner el ejemplo que tiene 3 aunque no tenga 3 acá voy a colocar que tiene 3 kilogramos de fuerza entonces acá ustedes pueden ver que la presión de adentro ¿qué ocurre acá? la presión de adentro va subiendo hacia dónde va a ir aumentando porque mientras más se calienta la presión sube y aparte lo que es la temperatura igual va a ir subiendo eso quiero que tengan en cuenta y ese es el ejemplo son los 3 ejemplos que hay entonces el primer ejemplo era lo que vimos hace rato el primer ejemplo fue cuando se encontraba de esta forma de esta forma se calentó igual a la presión volumen constante de 1 a 2 fue a volumen constante de 2 a 3 fue a presión constante primer ejemplo tope abajo vayamos al segundo ejemplo el segundo ejemplo se encontraba acá pistón de abajo y pistón de arriba de 1 a 2 presión constante 2 a 3 volumen constante vayamos al tercer ejemplo que tocamos acá tope arriba pistón de abajo 1 a 2 presión constante 2 a 3 volumen constante y nada más con esto acá podemos empezar a hacer cualquier tipo de nuevo el examen lo que yo quiero que ustedes hayan aprendido de la teoría acá es que el pistón siempre se mueve a volumen constante y solamente el pistón se puede mover cuando la presión se encuentra igualada cuando esta presión se encuentra igualada recién ahí se puede mover el pistón si no se encuentra igualada no se puede mover y con esto es la teoría básica de lo que es lo que es el tema de pistón con topes o sin topes ahora si toquemos un poco el tema del trabajo cuál es su fórmula y hacemos el mola en el tema acá de la primera ley de termodinámica yo creo que dije que le explicó un poco de teoría de todas formas acá expliquemos lo más fundamental que vamos a tocar lo que quiero que ustedes aprendan porque es lo más básico que vamos a tocar para hacer cualquier tipo de problema en la primera ley tengo esta fórmula que es calor total menos trabajo total que es igual al cambio de energía interna total esto se encuentra en variables extensivas es decir que esto depende de la masa siempre depende de la masa ahora si yo tengo lo que es la masa o tengo lo que es el volumen sí o sí debo calcular en variables extensivas que es calor total pero si hago un caso el enunciado no me da lo que es masa tampoco me da lo que es el volumen total yo puedo encontrar en variables intensivas que es acá calor específico trabajo específico y energía interna específica que son las variables intensivas entonces variables extensivas dependen de la masa variables intensivas no dependen de la masa ¿cómo puedo acá sacar la unidad? si es en propiedades extensivas la unidad es kilocal si es en propiedades intensivas la unidad es kilocal sobre cada kilogramos ¿no? ¿y cómo convierto de una extensiva a una intensiva? calor total ¿a qué es igual? es igual al calor específico multiplicado por la masa el trabajo total ¿a qué es igual? es igual al trabajo específico multiplicado por la masa el cambio de energía interna total ¿a qué es igual? es igual al cambio de energía interna específica por la masa ¿y cómo encuentro este cambio acá? se lo encuentra de la siguiente forma energía interna final menos energía interna inicial nada más ¿y cómo sé cuándo se calienta cuándo se enfría? ¿cómo sé cuál es el signo que tienen? el tema acá del calor siempre que sea calor siempre que yo caliente tiene un símbolo positivo o el signo es positivo ¿por qué? porque se comienza a calentar existe lo que es el calentamiento es decir en palabras técnicas el sistema comienza a recibir lo que es calor el sistema recibe calor entonces es signo positivo ahora ¿cómo sé cuándo es negativo? si el enunciado yo calculo mi cálculo y me sale negativo no es que esté mal sino que ¿qué es lo que dice el enunciado acá? si es negativo es porque se está comenzando a enfriar existe lo que es un enfriamiento en palabras más técnicas el sistema está comenzando a ceder calor o sea cede calor el sistema entonces calor positivo se calienta calor negativo se enfría ¿no? son conceptos básicos que ustedes deben saber y por último el tema del trabajo el trabajo ¿cómo se abrevia acá? trabajo es igual ¿a qué? a W el trabajo acá hay símbolo positivo y símbolo negativo cuando es símbolo positivo es porque el sistema se está comenzando a expandir es decir que el sistema se aumenta lo que es volumen pero cuando el trabajo es negativo el sistema se está comenzando a comprimir es decir que se está comenzando a reducir lo que es el volumen y Erwin ¿cuál es la fórmula que voy a ocupar para encontrar trabajo? el trabajo de 1 a 2 es decir de un estado a otro estado es igual a la presión por el cambio de volumen que hay volumen final menos volumen inicial pero ¿qué ocurre si de 1 a 2 no se mueve el pistón? entonces si el pistón no se mueve no hay trabajo así de sencillo si el pistón no se llega a mover el trabajo es cero pero si el pistón se mueve entonces hay un trabajo y siempre va lo que es multiplicado el factor de conversión esta fórmula acá ustedes deben saberla presión por el cambio de volumen por el factor de conversión con eso ustedes van a convertir la unidad ¿en qué? en kilocaloría y acá veamos el ejemplo de cómo se expande o cómo se comprime vean acá dónde se encuentra el pistón el pistón acá se encuentra al comienzo acá abajo muy bien si yo lo caliento ¿qué ocurre acá con el pistón? de abajo sube hacia arriba ¿no? ¿se dan cuenta? está acá abajo sube hacia arriba o sea que el trabajo acá ¿cómo sería? positivo una expansión veamos el ejemplo de una conversión se encuentra acá arriba y yo comienzo a enfriarlo de acá arriba ¿cómo baja el pistón? hacia abajo arriba yo lo enfrío baja hacia abajo ¿qué sería eso acá? símbolo negativo hay una compresión se está comprimiendo entonces expansión sube hacia arriba trabajo positivo compresión baja hacia abajo trabajo negativo y esa era toda la teoría ahora sí podemos hacer lo que es el modelo examen entonces hasta acá alguna duda de la teoría ahora sí con esta teoría acá que ustedes han visto el trabajo el pistón el tope el proceso podemos tocar el modelo examen para que podamos entender mejor alguna duda de la teoría para que hagamos el modelo examen ya como tenemos poco tiempo lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces